Loicitis frente a la Ponferradina y el Sabadell, una de las claves del sábado es precisamente pasa por eso, por salir muy enchufado como en esos partidos. Sí, bueno, pasa porque nosotros pongamos todo eso de nuestra parte, luego los partidos pues no puedes asegurar que vas a dejarlos encarrilados tan pronto, eso también tenemos que contar que enfrente tenemos un gran rival esta semana, un equipo que maneja muy bien el balón, con gente muy rápida, muy bueno, pues nosotros sí que saldremos con esa mentalidad, con esa intensidad que últimamente estamos poniendo en nuestra casa, con ese, esperamos con ese también buen ambiente, que siga animando a la gente a venir al estadio, que creemos otra vez ese ambiente y bueno, pues que podamos ser capaces de hacer un gran partido como esos días, luego pues el resultado nunca se puede vaticinar, pero si hacemos las cosas como las veníamos haciendo en casa, estaremos en buen camino para ganar. Tenéis la oportunidad de enlazar tres victorias consecutivas tal y como sucedió al inicio de la liga, con Barcelona B, Jerez y Castilla. Sí, bueno, esas rachas son las que un poco te pueden ir dando la posibilidad de ir aumentando ventaja con nuestros perseguidores en estos momentos, tenemos ahí al Alcorcón que sigue dando batalla, Villarreal que todo el mundo creemos que puede ser un rival porque ya son muchas las semanas que encadenas sin ser derrotado y bueno, pues luego los equipos que siempre están ahí, que llevan todo el año como el Girona, Córdoba se descolga un poquillo más, pero bueno, Sabadell, pues si nosotros somos capaces de hacer rachas de estas de conseguir tres victorias seguidas, como tú dices, pues seguramente con alguno habrá más hueco. Equipo escarano sinónimo de toque, ¿eso también significa partido abierto? Bueno, puede ser, sí, porque ellos también tienen mucho potencial arriba y manejan muy bien el balón como te he dicho y entonces pues se puede, de alguna manera se puede hablar que en la teoría pues podamos estar ante un partido de muchas alternativas para los dos equipos, pues puede ser, luego nunca sabes que en las circunstancias también pueden marcar el devenir del encuentro, pero sí que es cierto que a priori dos equipos muy alegres en ataque y eso pues hará que se pueda ver alternancia en las porterías. Después de la felicidad de Javier Gracia por haber conseguido la permanencia, me imagino que a partir de ahora se empiezan a ver otras cosas, ¿no? Pues sí, pero no me parece ninguna tontería, me parece muy acertado, muy de tener los pies en el suelo, un club como nosotros, como es la Unión Deportiva de Almería, pues tiene que tener claro que, y además siempre lo han expresado, ¿no? Ese deseo de estabilizarse y asentarse en lo que es la Liga de Fútbol Profesional, pues nuevamente consigues de momento el primer objetivo, que sí que es cierto que es el menos ambicioso, pero oye, que vemos como cada año a equipos presumiblemente fuertes les cuesta, sin ir más lejos, pues nuestro nuestro rival que acabamos de tener, el Hercules, nadie podría vaticinar que iba a ser un equipo que le iba a costar salvar la categoría y yo no sé si al final lo va a conseguir, de hecho creo que lo va a tener difícil a pesar de que es un buen equipo, con lo cual me parece muy bien esa mentalidad de ir asegurando objetivos, ya hemos conseguido la permanencia como bien decimos y ahora sí que podemos pensar abiertamente en el siguiente y vamos a ir dejando equipos como venimos hasta ahora en la zona de esa de playoff y oye, pues a ver con qué opciones llegamos al último tramo de la Liga. Momento clave de la Liga y también momento clave al que llegáis quizá en el mejor momento de la temporada. Nosotros estamos en muy buena dinámica, eso es cierto, y sí, puede ser un momento en el que, hombre, siempre creo que llega al final, pues las últimas jornadas siempre suelen ser importantes y además nos enfrentamos con la mayoría de equipos que están ahí arriba, pero sí es cierto que si nosotros en este tramo ahora de los próximos seis, ocho partidos seguimos en la línea que estamos, pues estaríamos dando un paso de gigante, obviamente estamos en un momento crucial. En tu racha goleadora, evidentemente importante para el equipo, supongo que te sientas bastante cómodo, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, esos son como los dulces, a nadie le amargan, ¿no? Aunque no sea una, por decirlo de alguna manera, de alguna manera una obligación o una tarea para los hombres de medio campo, pero sí que es cierto que nos encanta poder ayudar en esa faceta, que el equipo sienta que se respalda desde la zona de atrás, que también los defensas que sumen a balón parado, al final eso hace que la cifra goleadora sea alta, no se la dejemos solo a la gente de arriba porque entonces cuesta más y, bueno, pues por supuesto, como te digo, es como un dulce, eso siempre no amarga a nadie. ¿Dónde tienes tu marca de máximo goleador? Pues el año del ascenso hicimos siete, hice siete, vamos. ¿Y ahora vas por...? Por cuatro. Por cuatro. Bueno, es un reto bonito, ¿no? Hombre, por supuesto que sí, lo hablaba, que al final cuando uno se marca retos también a nivel individual, pues oye, es un reto bonito, no es importante, no es prioritario, no es obligatorio, pero sí que sería un reto que si lo logro sería bonito, obviamente, pero sí que es cierto que hay que remarcar que el reto importante y el que me haría más ilusión es el colectivo, por supuesto. Eso significa en parte que el equipo está muy equilibrado, ¿no? Sí, sí, es cierto que estamos consiguiendo un equilibrio últimamente, en nuestra casa los tres últimos goles que nos han hecho, hemos tenido la desgracia que nos los hemos hecho nosotros mismos, estamos seguros, en Alicante creo que mostramos fortaleza defensiva, luego encima tenemos una facilidad últimamente para el gol, es Charles está con muy buena dinámica, como una racha, hacemos muchas ocasiones en nuestro, sobre todo de local, y sí, estamos en una buena dinámica y como tú dices, estamos ahora en un momento bueno de equilibrio. Muchas gracias. Nosotros, gracias.